Todo es de color, todo es de color, todo es de color. Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Señor, quien cuenta sus alegrías, no comprenda el que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú, que tienes la paz entre las malas. Señor, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale amable a mis hermanos. Señor, enseñale lo bello de la vía, hacer consuelo en todas las heridas. Amar con blanco amor toda la tierra, y buscar siempre la paz. Señor, y odiar la guerra. Todo es de color, todo es de color, todo es de color. Todo es de color. Amar con blanco amor toda la tierra, y buscar siempre la paz entre las malas. Amar con blanco amor toda la tierra, y buscar siempre la paz entre las malas. Gracias.